Iniciamos con los hechos. La operatividad de la Policía Nacional Civil se ha incrementado en los últimos días. De mano con la Dirección Central de Investigaciones han puesto tras las rejas a miembros de estructuras involucrados en casos de homicidio como el de un agente de la PNC. San Salvador, Usulután, Aguachapán y La Libertad fueron intervenidos por la Policía Nacional Civil. Con la complicidad de la noche, la División de Investigaciones capturó a más de 50 presuntos miembros de estructuras criminales e intimó a 20 pandilleros en diferentes centros penales. Entre las detenciones destacan la de Abraham Tobías, alias Maligno, y Elizabeth Durán Castellanos, alias Jenny, supuestos miembros de la Mara Salvatrucha y responsable del asesinato del agente policial, identificado como Carlos Lara, destacado en la unidad 911 de Soyapango, hecho ocurrido el 3 de marzo del 2016. Cuando se dirigía hacia su lugar de residencia, cívicamente en la colonia de la Ciudad Futura, en Cuscatanzingo, fue prácticamente abordado por tres sujetos, dos más que se encontraban vigilando en los accesos, y con disparos de armas de fuego, pues le dan muerte en dicho lugar. El Departamento de Investigaciones de la Libertad Sur reporta ocho detenciones, involucrados en un hecho violento registrado en el mes de junio del 2018, en el cantón Pajales de Santa Tecla. Según las investigaciones, con arma blanca dieron muerte a tres miembros de una familia, luego secuestraron a una mujer que se encontraba en la escena. Un mes después, su cuerpo fue encontrado sin vida. Con ello se han desarrollado estos operativos que permiten al menos lograr esclarecer 30 casos, la mayoría de estos con homicidios y dos casos de feminicidio, que estamos junto con Fiscalía General de la República desarrollando estos casos que permiten llevar tranquilidad. En la zona occidental fueron capturados nueve miembros de la AMS implicados en al menos 10 homicidios. Entre las capturas, destaca la de Melvin Balmore Arana, palabrero de la estructura criminal que opera en el cantón Las Posas del municipio de San Lorenzo. Casos de estos podemos mencionar en los cuales algunos corresponden a planificaciones de atentados contra posibles miembros de elementos policiales que por razones obvias no podemos dar detalles al respecto. Estos resultados se suman a los operativos realizados durante la semana. Son más de 200 detenidos resolviendo al menos 100 expedientes de investigación, en su mayoría casos de homicidio. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.